La Loba del Mal La Loba del Mal La Loba del Mal ¡Ey! ¡Cualo señor Pedro! Tú eres mío y triste Proste cuando tu venda Y decirte de una vez Por mi parte quedarte con tu Aquí pasando frente a las cablas Repito, repito, Juárez Guerrero Ahí monta Claudio Ponce Ahí es el Juárez Guerrero Estos son 150 yardas Se vino la carrera En mayo empezó la historia Cuando compraron un potro Al de la segunda puerta Reclaman sin alboroto El pago fue en efectivo Billetes uno tras otro De Oklahoma, Alpaso, Texas Arriba en una mañana Llegó al rancho 915 El compa Carlos Aldama Porque un caballo ese día Iba a estrenar Nueva Cama Nada más con verle el fierro Pintaba para algo bueno A ese penco de Oklahoma Le apodaron el veneno El caballo estaba listo Para su tarde de estreno Ese día 300 yardas La tierra que se marcaba Desde que trono la puerta Al cazador boqueteaba De la garza, foto, finish El chorro documentaba El carril cuarto de milla Era el segundo escenario Ya listos atrás de puertas El padrote fue el contrario Sin batallar para nada Otra foto para el anuario Alcámsa American Derby Se llevaron al veneno Alcámsa American Derby Alcámsa American Derby